Lo ve, lo observa, lo utiliza, pero hay algo que no le gusta, hay algo que le disgusta, hay algo que le gusta. Atención mi público, inicie, inicie. Cinco, cuatro, tres, uno, uno, uno. ¡Aquí no te bajas, Pequeño Galado! ¡Ven, chico, eres hermano! ¡No te atones, amigo! ¡No te atones, amigo! ¡No! ¡No! ¡Es la cadenera! ¡La cadenera perpetua! ¡Ay, en verazo! Lo que pase después es victoria Lo que pase después es victoria ¡Ay, sí, ve, este es Pequeño Galado! ¡Ya lo inicie! ¡Atención al responde y dice! ¡Atención al responde y dice! ¡Y dice! ¡Con el aplauso del pueblo!